que queremos mostrarles el trabajo que estamos haciendo y que vamos a hacer y por qué Norte Sustentable, ¿no? Quizá en los últimos años empezamos a escuchar eventos sustentables o sea, un evento siempre la sustentabilidad o sostenibilidad que puede ser casi lo mismo, cuestiones de traducción que vienen de afuera así como hace los 10 años, del 2000, la responsabilidad social empezó a ponerse en la agenda de los medios, de las empresas, de las organizaciones, de los estados quizá empezamos a escuchar sobre lo que es la sustentabilidad, ¿no? Acá simplemente les queremos mostrar cómo llegamos a hablar hoy de sustentabilidad no voy a entrar en detalles, pero tenemos una primera etapa que es la etapa filantrópica, que hablaba más de la caridad, el amor hacia la persona, ¿no? que muchas veces partía de un gerente o de un director yo siempre digo que si se estaban por jubilar o estaban cercanos se acrecentaba esa bondad y entonces le daban a una fundación un cheque o un aporte de materiales o de materia prima o de un servicio y ese dinero iba sin un retorno el trabajo se hacía, pero no había justamente una rendición una rendición de lo que se hacía, no había una gestión de los programas de responsabilidad social como tenemos hoy con el Estado, con las empresas, con las ONG que cada vez están más profesionales entonces pasamos luego a hablar de responsabilidad social empresaria ¿por qué? más allá de que hubo movimientos sociales no solo en Argentina, sino en el mundo en Argentina empezamos a hablar más de la responsabilidad social luego de nuestra crisis 2001-2002 donde se acrecentó el tema de la responsabilidad social y donde las empresas, junto con el Estado y junto con organizaciones fundantes de nuestra sociedad como puede ser Cáritas, AMIA, templos evangélicos distintas organizaciones de distintos credos de distintos estamentos empezaron a trabajar en pos de la reconstrucción ese diálogo argentino que se abrió no sé si se acuerda entonces empezamos a hablar de responsabilidad social donde hay una inversión social privada donde las empresas invertían pero ya había un retorno ya había la necesidad de empezar a mostrar lo que se hacía ¿por qué? porque había accionistas que ponían el dinero había organizaciones y había empleados que también salieron a hacer trabajos de voluntariado para con la comunidad entonces empezamos a ver un involucramiento de la empresa y de la gente de la empresa como voluntario, como colaborador, como empleado en el programa de responsabilidad social y hoy, por distintas iniciativas que vamos viviendo ahora en la presentación empezamos a ver una visión más a largo plazo una visión sustentable que también vamos a ver brevemente a qué hacemos referencia con el tema de la sustentabilidad y esta sustentabilidad se alimenta justamente con los diálogos que tiene la empresa con los públicos de interés con los stakeholders o aquellas comunidades o aquellas organizaciones que giran en torno a la empresa hoy, el contexto mundial nos llama a trabajar en torno a la sustentabilidad no les voy a explicar cada uno de estos puntos que son los objetivos del milenio pero sí los podemos mencionar como erradicar la pobreza el tema de la educación universal la educación, un pueblo que no se educa es un pueblo sin futuro la igualdad entre los géneros reducir la mortalidad de los niños el tema de la mejora de la salud materna combatir el HIV y distintas epidemias y distintas enfermedades que van surgiendo sostenibilidad del medio ambiente muchas veces se reviste la sostenibilidad ah, sí, el medio ambiente no, no vamos a ver que la sostenibilidad o la sustentabilidad requiere de distintas patas digamos entonces y por último comentar lo que son las asociaciones mundiales la asociación mundial y la articulación perdón, una pregunta Robito en el trabajo uno a veces tiene como la percepción de que está permanente mirando desde la empresa mirando hacia afuera pero arranca desde la mirada hacia adentro hacia el propio personal de la empresa y de ahí disparado hacia afuera es que desde el norte sustentable consideramos fundante empezar a trabajar hacia adentro hacia los colaboradores y hacia los empleados digamos uno no da lo que no tiene entonces no podemos trabajar con la comunidad con los proveedores con los clientes sino antes trabajamos con nuestro público interno que es quien mueve la organización entonces es fundamental lo que vos decís empezar por casa empezar por el trabajo que cada uno hace en su empresa ¿cuáles son los desafíos de la sustentabilidad? son muchos este es un estudio que también lo van a tener en la página después pueden entrar también si quieren ahondar en el tema pero este es un estudio a nivel mundial que marca cuáles son los desafíos de la sustentabilidad para mencionarles algunos bueno la escasez del agua el agua potable el cambio climático la pobreza la biodiversidad fíjese que son temas que quizá para nosotros son nuevos pero esto es un estudio de más de 1600 referentes a nivel mundial que trabajan en torno a la sustentabilidad entonces hacia allá vamos quizá en nuestro país hay algunos de esos puntos que están más arriba o que debían estar más arriba y con los cuales tenemos que trabajar ¿qué es la sustentabilidad? esto también lo van a tener no los voy a demorar llegamos a lo que es el desarrollo sustentable y hablamos de desarrollo sustentable justamente cuando se satisfacen las necesidades de las generaciones presentes pero que a la vez tienen que tener en la mira lo que es las generaciones futuras es decir no comprometer lo que hagamos hoy a las generaciones futuras y esto pongámonos cada uno de nosotros desde nuestra persona nuestra familia nuestro barrio nuestra comunidad nuestra empresa nuestra provincia nuestro país es decir cada uno de nosotros tiene que trabajar y fíjense como hoy los chicos ya vienen mamando esto y nos enseñan los chicos hoy en la escuela aprenden cosas que quizá nosotros no lo aprendimos y ellos mismos nos enseñan entonces tenemos una brecha hay que cubrir que somos nosotros las generaciones nuestras para trabajar y para justamente seguir educando y sin comprometer lo que son las generaciones futuras por eso el tema sustentabilidad es muy amplio pero cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que tener como norte y el norte sustentable lo tenemos lo que es el triple resultado el triple valor el triple go con online que se le llama y esto no es exclusivo de las grandes empresas al contrario les diría que tiene mucho más impacto y es mucho más fácil de llegar a través de pymes pequeñas y medianas empresas la mediana empresa que hay muchas en nuestro país también tienen mucho para hacer y para construir el nivel de las Gracias.